Buenos días mis amigos Seguidores de la página de Facebook Trabajos del Campo Agrícola Y en el Youtube Trabajos del Campo Agrícola El día de hoy vamos a hacer otro video Espero que sea de su agrado Y así comenzamos haciendo el video Estamos haciendo unas decoraciones Que están muy bonitas Saludos, saludos amigos Saludos desde el estado de Veracruz Puro Veracruz Los paisanos Aquí estamos en Esparta Desde Tlamacuimpa y Llamatán Veracruz ¿Qué parte de Veracruz eres amigo? Que se llama Tlamacuimpa y Llamatán Veracruz Desde el estado pues Es todo pues ahí te llama el saludo Ahí como pueden ver Aquí anda este amigo haciendo el adorno navideño Que le llaman las coronas Estos adornos le llaman las coronas Son adornos que decoran en las casas De las personas De muchas personas que viene Siendo como ya viene la temporada de la navidad Y de hecho pues este Es lo que estamos haciendo Es bueno es nuestro trabajo Trabajo de nosotros que estamos haciendo Aquí en la ciudad de Esparta Esparta el estado es Norte Carolina Y aquí nos encontramos Y pues así anda nuestro amigo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas dices amigo? Efraín Efraín Mira nomás Ahí nomás para que miren el amigo Efraín Originario de El estado de Veracruz De Veracruz Ahí como pueden ver Así anda el amigo trabajando Bueno Todos andamos haciendo lo mismo ahorita Y pues A veces Hay que echarle ganas No es fácil pero Hay que echarle ganas Y pues estos Estos trabajos Van a llegar directamente Para todos los consumidores Que les gusta poner su adorno navideños En sus casas En Y en varios lugares Bueno pues así está ¿Cómo se llama este adorno? ¿No sabes? No la verdad no sabemos Hace una temporada Que ando aquí En nuestro vasco del adorno Si no pues este De hecho pues este No sé si alguien ¿Cómo se llama? Bueno como no sabemos el inglesazo Así se llama Lleva este Etiqueta Y pues Así anda nuestro amigo Pues ya lleva dos minutos Con cuarenta y tanto En Si es un poco tardado Porque lleva Este La decoración Que son esas bolitas rojas A veces uno le llaman Cherry O algo así Y llevan unas piñas también Piñas de los opotes O pinos ¿Cómo le llaman? Lleva uno nomás ¿Verdad? ¿Cuáles? Porque a veces llevan Dos Dos juntas O lleva tres piñas O lleva tres piñas Tres piñas y el moño Y el moño No pues si Tres piñas y tres Cherries Cherries creo Son cherries Tres cherries Tres piñas y moños Y el moño No pues así anda nuestro amigo Y de volada Para que vean Ya se la vendó Ya nomás falta Ponerla El moño Y con el moño Pues ya queda Queda muy bonito Y ya está listo Para Para la venta Y ahí nomás Queda Ahí nomás quedó Bueno Está chingón Bueno Saludos Saludos Y ánimo Ahí quedó Oiga Ahí quedó Nomás Y pues Ya es hora de lonche Pues ya la racita Ya Uno ya están agarrando lonche Aquel amigo Ayandra Un saludo Saludo por hoy Aprovecho Aprovecho Así nomás Como pueden ver Mira Son La hora de lonche Y pues aquí Están Comiendo pollito Y otros De Diferentes comidas Pero pues así nomás Mira Aquí en el trabajo Así se comen Nada de que Tengamos mesa Silla Para sentarse A comer a gusto Pues ahí nomás Para los que están En México Sepan que Aquí no se viene A barrer los dólares Hay que trabajar Y pues en el mismo Trabajo Pues Se Se come también Y así es la vida De Estados Unidos Ahí andan los muchachos Saludos 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 Allá andan los Amigos tilines Que andan hasta por allá Saludos Amigos tilines Ahí nomás Están Mira Bueno pues Al ratito Vamos a tomar otro Hacer otro video Otros compañeros Saludos ¿Cómo te llamas? El Alex Alex Puro Veracruz También Puro Veracruz Mira papá Lo que coma El veracruzano Es todo Saludos ¿Para dónde? Para los compañeros Por ahí Para los compañeros Que están regados Ya está Saludos Para sus compañeros Que andan Los que gusten Mira Mira nomás Ahí está su caldito ¿Qué vas a comer amigo? Un caldito de pollo Mira Marrocitos Tortillitas Recién hechas Mira Para los que gusten Para el otro año Mira aquí los esperamos En Esparta En las coronas navideñas Verdad que sí No pues sí Es todo No pues aquí Para el próximo año Esta temporada Ya casi se va a terminar Pero para la próxima temporada Este Para los que gusten Pues aquí Ahí va a haber trabajo Realmente Pues aquí No agarran Gente contratada Son puras Gente locales Que andan por aquí Y como pueden ver Pues ahí andan Los muchachos Y ahorita Ya es hora De lonche Todos Van a comer Sus sagrados alimentos Y bueno Pues ahí Vamos a tomar Otro videito Por ahí A toda la racita Y saludos Saludos Y por ahí Les vamos a Tomar otro Video De otros compañeros Por ahí Saludos para todos Desde la ciudad De Esparta Norte Carolina Así nomás Nos encontramos Aquí andan los amigos Mira Andan echándole ganas Y de este lado Pues vamos a Tomar otro video Aquí Otro amigo Que anda aquí Este Es el tilín mayor ¿De dónde eres amigo? Chapa Chapa Chiapas 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 ¿Qué parte de Chiapas? Por otro cingo Un saludo Para toda la racita De ahí Un saludo Para toda la racita De Chiapas Mira Así nomás Andamos Aquí a las coronas Y pues este También Este amigo También pues Es bueno Para Para hacer las coronas Y Allí andan Vamos a Vamos a ver Que tanto Va a durar Para hacer La corona Y pues igual Están haciendo Del mismo adorno El mismo adorno Están haciendo Mira Llevan las Cherries Son adornos Que llevan La habilidad De esta amigo ¿Cuántas coronas Se ha visto al día Amigo? Depende Si las grandes Nos vemos A las 120 130 Si Pagan las 259 Ah Pero si ya está Pequeñito La venta A las 220 220 220 No pues así Con eso ya Sale más de 200 300 dólares No Aquí no permiten Tijerear Las ramas Puro Puro Quebrar Nomás Y Así es Como anda Este amigo Pues Él es uno De los Más o menos Hace Algo de Coronas Y pues Tiene Rapidez En las manos Y pues De hecho Se hace De estas Coronas Se hace arriba De los 200 Coronas Dice Y realmente No sé Cuando lo están Pagando Pero Yo creo Que casi Como 2 Dólares Están pagando Las Coronas De Este tipo De adorno Y pues Ahí anda Nuestra amiga Puro Chiapas Dice Chiapas Saludos Para todos Los Tilines Puro Banda De los Tilines Pura Banda De los Tilines No Chiapas Están presentando La bandera De Chiapas Es Todo Mi amigo Ahí No Si Si Sale Y si Salen Buenos Cheques A De 1200 Pues Si Ya Ya es Algo Que está Saliendo Realmente Se oye Mucho Ruido Por la Música Música Para Música Para Acá Oye Mucho Ruido Pero Ahí Andamos Mira De 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 Lleva ¿Cuántas? Tres Piñas Ese adorno Son piñas Que le llaman Son piñas Que le llaman Lleva Tres Tres Piñas Y tres Este Terezas Mira De volada Lo amarra Con un alambre Rápido Rápido Se lo avienta Mira Ahí Rapidez De las manos De este amigo De hecho Si lleva Varios adornos Esa es la del moño ¿No? Si Uno La del moño Y pues Ahí anda La migra En corto Se lo avientó Y ya quedó Listo Para el mercado A ver Hacéalo Ahí está La coronera Es todo Mi amigo Ahí está Mi amigo Saludos Saludos Ánimo Ahí vamos Jale Jale Ahí Ahí nomás anda La racita Como pueden ver Aquí andan más de 300 personas A través de esas cajas Están otras líneas De Donde De mesos Donde hay más personas Que como pueden ver Ahí están haciendo Otro tipo de adornos Son Color amarillo Los adornos Que están haciendo Del otro lado Y de este lado Pues estamos haciendo Otro tipo de adorno Como pueden ver Pues sigue Así Son muchas personas Que están trabajando Que están trabajando En estos lugares Y así anda Nuestro amigo Ahí andan Los otros Pilines De que lado Este mi amigo Ya acabó También Ahí nomás Andra Que lleva Sus buenos Coronas Que tienen ahí Son como Unos 30 Coronas Que tiene ahí Ahí andan Los compañeros Ahí se miran Los moños Ahí andan El otro amigo En chinga Y pues Aquí también Está poniendo La Lo que es La piña Y con eso Y ahora ¿Qué pasó? Le faltó uno Le faltó una rama Ahí dice Pero ahí quedó Esto se lo arreglo De volada Y Fue al batallar Y ya Estos amigos Ya son expertos En las coronas Ay Nomás Es puro Chiapas También Sale Sale Bueno Sale Pues Mi amigo Saludos 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 Pues Ahí estamos Dale Saludos 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 Saludos